Informarse e informar que tiene todo que ver con este movimiento político que estamos haciendo porque somos agentes transformadores y en transformación, entonces no se lucha solo porque de hecho se pierde, es una guerra, vamos solos, la contención es eso, es nuestro ejército es cuando nos fortalecemos y vemos que no estamos solos porque tampoco nos pasa solo a nosotras pasan con un montón, entonces es una cuestión colectiva y como tal tiene que ser organizada y alimentada desde el individual